Mi nombre es Susana Finger y estoy en la dirección de Sustentabilidad y Responsabilidad Social y Relaciones con la Comunidad para la Provincia de Buenos Aires y dependo de la Secretaría General de la Gobernación a cargo del licenciado Fabián Perechosmi. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en este área? Primeramente mi trabajo es justamente trabajar los temas de Sustentabilidad y Responsabilidad Social a lo largo de toda la provincia articulando sociedad civil, empresas, universidades para realmente acompañar fundamentalmente a las empresas que hacen su inversión social en la provincia facilitándole y sobre todo el tema del trabajo en equipo, el trabajo relacionado con todos los sectores. Por otro lado, con esta función voy articulando con todos los ministerios de la provincia en función de las áreas, educación, medio ambiente, etc. Y por otro lado, he formado durante estos tres años y medio, hemos formado más de 30 áreas de responsabilidad social en cada uno de los municipios. ¿Por qué es este objetivo? Porque realmente desde los lineamientos de nuestra Gobernadora María Eugenia Vidal, que siempre habla de estar con la gente y de hacer para la gente, es fundamental el tema del desarrollo local. Y el desarrollo local, justamente uno de los actores fundamentales son los municipios, las empresas que están en esos lugares, la sociedad civil y el mundo académico. Entonces, lo que hacemos es, de alguna manera, promocionar el objetivo 17 de articulación, de trabajo en alianza, que es en definitiva los lineamientos del gobierno bonaerense. Necesitamos trabajo en equipo y esto no quiere decir que el gobierno entiende su corresponsabilidad y su función de dictar la política pública. Esta política pública está encuadrada en los temas específicos de la sustentabilidad. Por otro lado, estamos trabajando con las pymes de ocho municipios de la provincia de Buenos Aires, donde le estamos, con el municipio y pymes y obviamente las grandes empresas, le estamos capacitando para herramientas de sustentabilidad y responsabilidad social. Obviamente lo estamos haciendo a cargo del gobierno de la provincia y acompañados por la Universidad Nacional de La Plata. También estamos generando una plataforma, también para los ocho municipios del conurbano bonaerense, donde queremos esta plataforma, armada por los equipos de la Universidad de La Plata, queremos este proceso que es cuento de articulación. Sociedad civil y empresas y el municipio, viendo un poco a través de la plataforma cuáles son las necesidades, cuál es lo que cada uno de ellos aporte y empezar a hacer este proceso de sinergia. Esta plataforma, de alguna manera, viene para quedarse, porque además va a estar administrada por la Universidad de La Plata. Entonces, es un tema que consideramos de mucho valor, sobre todo para estos temas de alianza que estamos promocionando. Y además, lo que hacemos, lo que se inició desde el comienzo de la gestión, y hoy la verdad que lo tenemos muy presente, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A fin del año pasado, nuestra gobernadora firmó el compromiso en la provincia de Buenos Aires, que está a cargo, el núcleo focal ESOPDS, y desde mi área estamos, o sea, vengo trabajando en poner en escena en cada uno de los municipios, y hoy tenemos ya más de siete municipios que firmaron el compromiso de los ODS.